Hola, me llamo Gonzalo y voy a hablar de los animales extinguidos. Este diente me lo encontré, que era el primer diente de los dinosaurios. Este me lo encontré en Málaga de un tiburón que se le cayó y mi padre me hizo un colgante que me pasó el tiburón de aquí al mueble. Estabamos con mi equipo de fútbol y casi nos mata porque mi amigo tocó sangrando, porque se chocó con una loca y casi nos mata. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo que no vio el tiburón? Sí, pero estamos quietos. Quiero que mi amigo se expulpa la orilla por la orilla normal. ¿Los tiburones no miran por la orilla? Bueno, pero no más profundo. ¿Qué? ¿Pero que alguien te tiró? No, no, obvio. ¿Tocó él? No, te diré. ¿Pero que alguien te tiró? ¿Qué? Gracias.